Nos vamos al móvil, nos vamos a Tucumán, nos vamos a Tafí Viejo, vamos adelante Hugo de Cusco, querido. Aquí estamos Lalo, Carla, estamos en uno de los galpones de los talleres ferroviarios. Estamos preparados porque estamos con Bruno Seriotti. Bruno, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Hugo? Acá andamos, disfrutando un poco de esta fiesta y... ¿Qué es lo tuyo? La gente quiere saber qué hemos preparado acá. Yo me dedico a hacer a Croacia en moto de pista y cuatriciclo. Y bueno, ando por todo el país haciendo el show. Recorriendo el país. Correcto. Así que bueno, hoy estamos acá viendo a ver qué pasa. Y veo que tenés aquí en el fondo cuatriciclo, también tenemos una motocicleta y también hay bicicleta. Es así un poco de todo. Claro, trato de complementar un poco el show, ¿viste? Haciendo un poco de todo y... Bueno, un poco es mi hobby y bueno, ahora es mi trabajo últimamente. Hace ya unos cuantos años. Nos contabas que esto habitualmente nos hace hacer un espacio abierto, más grande. Acá vamos a hacer algo un poco más reducido por el espacio también. Sí, por lo general se trabaja afuera y bueno, un espacio de 100 metros, 120 metros. Pero hoy hay 50 por 20, así que el show va a ser rápido y va a ser muy técnico. Bueno, y por último, ¿las motos las preparás vos? Todo preparado por mí, ¿viste? Y bueno, mantenimiento, preparación. Arrancás en el cuatric, dale, que quiero ver cómo lo prendés y salgo corriendo. Con casco siempre, ¿no? Siempre con casco y bueno, la seguridad primero. Hace ruido esto, ¿no? Un poquito. Todo tuyo. Dame el retorno, así no te molesta. Me llevo esto. Ahí está. Le sacamos todo para que esté cómodo. Ahí está. Todo tuyo. Bruno Serioti para todo el país y la motocicleta. No te molesta, no te molesta, no te molesta. Te das cuenta vos de la cosa. Sí. El gas. O sea, y sí, porque está malinterpretando la utilización de los elementos. Usa cuatro ruedas para después andar en dos. No. Pero porque la directa hace piruetas, claro. Ya sé, yo para ser un chistoso. Mirá, 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 mirá. Ahí levanta la patita. Aparte, si tuviera solo dos, ¿en qué andaba? Ese es el perrito. En cero. No, tendría que andar en uno, va a ser muy bien. Bueno, ve que está ahorrando plata en neumático también. Pues, entonces, ahí el chiste hubiese sido, ¿por qué no anda en monociclo? Claro. Ustedes me hubiesen dicho, Lalo, basta. Claro. Cansás. Cansás. Mirá. Aparte eso pesa, debe pesa. ¿Te lo animás, Diego? No, pero el secreto está en el equilibrio. A él no le pesa nada. Es como, ¿no? Es que es nada, es eso. Es como la maestría o la... Yo tuve una pésima experiencia en algo de eso. ¿En serio? Sí, en mi viaje regresado. ¿Te lo haces todo? Pero todo, lo partí al medio. ¿No? ¿Y vos? Sí, y yo despedido. Para adelante. Fuerte. Pero bueno, sí. Tiene riesgo. Hugo, no te... ¿No te dan ganas, Huguito, de subirte arriba un rato? Que lo suba a Hugo y que haga Willy con Huguito. Sí, sí, sí. No, eso no, ¿eh? Eso prefiero que no. Estamos acá en un costadito, pero yo no me animo ni loco a subir, ¿eh? ¡Ah, qué grande! Es que además te va a obligar a que hagas el equilibrio. Y no sé si estás en condiciones de tamaño nueva. Mirá, ¿ves? Y bueno. Muy bien, parece que tiene más para nosotros. Así que imagínense. ¿Eh? Bueno, y está acá. Ya estamos. James Bond. Igual hay que tener cierto desequilibrio, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Hay que tener cierto... No, hay que tener mucho equilibrio y cierto desequilibrio. Muy bien. Es cierto. Hay que tener cierto desequilibrio. Pero bueno. Muy bien. Huguito de Cuco con estas imágenes. Nos estamos yendo a una pausa. Pero vamos a regresar y vos nos vas a seguir contando sobre esto, ¿eh? Hay muchas cosas. Todavía nos queda ver la producción de limones. También tenemos que seguir con los artesanos. Hay mucho más de música para compartir desde aquí, desde Tafibia, con Tucumán.